Un grupo de 20 jóvenes refugiadas iraquíes caminaron por la pasarela en un desfile de modas exhibiendo coloridos vestidos diseñados y hechos por ellas mismas en la capital Jordana de Amán. Las jóvenes, quienes se vieron obligadas a abandonar su país Irak bajo las amenazas del Estado Islámico, crearon su propia marca de moda llamada Rafedín, que significa los dos ríos principales, el Tigris y el Eufrates. Rafedín fue establecida en marzo de 2016 por un sacerdote italiano, Mario Corioli, y dos costureras del sur de Italia, al servicio de las jóvenes y sus familias, con el objetivo de ayudarlas en su estadía por Jordania y brindar una oportunidad para que los grupos vulnerables de la comunidad aprendan un trabajo. Este proyecto comenzó hace dos años y hoy hacemos este desfile de modas y es maravilloso porque estamos muy orgullosos. El sacerdote Mario Corioli se mostró muy feliz por la gran asistencia esta noche y la alegría que vio en los ojos de las jóvenes. El proyecto aseguró la formación profesional con la ayuda de cinco sastres italianos y jordanos que enseñan a los jóvenes el arte del diseño de la moda, la costura y el embalaje. Es una experiencia nueva con la que aprendemos en nuestra vida y la aprovecharemos al máximo en el futuro. Ha sido una experiencia muy bonita y aprendimos mucho sobre cómo diseñar la moda y nuestros vestidos, diseñar de la mejor manera y no perder el tiempo viviendo aquí sin hacer nada y esperando viajar a otro país. Los diseños de moda de las chicas de Rafedín son una mezcla única entre Oriente y Occidente. Los cortes y diseños italianos en telas y colores típicamente orientales combinan el color y la tradición de Oriente Medio con el gusto occidental. Los vestidos hechos por las chicas de Rafedín se mostrarán en la italiana Serinola, una ciudad en la región de Apulia, con todos los vestidos con la etiqueta Made by Iraqi Girls. Con información de la oficina en Aman, Jordania, Noticias Xinhua.